Muchas gracias, presidente. Adelanto que desde mi grupo vamos a votar favorablemente a esta proposición de ley, al texto transaccional al que se ha alcanzado, para que el Gobierno inste a Madrid Más D a iniciar una investigación sobre el máster del Instituto de Derecho Público de la Universidad de Los Ángeles y sobre el propio instituto. Como ya hemos explicado en numerosas ocasiones, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para seguir intentando esclarecer y seguir intentando proteger el prestigio de nuestras universidades, que desgraciadamente ha quedado manchado por el Partido Popular en las últimas semanas. Es precisamente que pongamos todos esos elementos para esclarecer la verdad lo que va a garantizar que no vuelvan a ocurrir cosas como las que hemos visto. Y desde luego no faltan motivos para esta investigación, dada la enorme cantidad de basura que ha salido el Instituto de Derecho Público en la Universidad Rey Juan Carlos y de ese máster. Además del máster fantasma de la señora Cifuentes o de la lista de convalidados VIP del Partido Popular, hemos podido leer algunos titulares llamativos, como que la hija del director del máster de Cifuentes cobró 9.000 euros por supuestas colaboraciones, o que el Instituto de Álvarez Conde, que falseó el máster de Cifuentes, recibió cientos de miles de euros de administraciones del PP, o que Madrid pagó 100.000 euros al Instituto del máster de Cifuentes por un libro plagiado. Es decir, no faltan ningún tipo de razones para esta investigación. Aún más, cuando lamentablemente hoy recibía la respuesta a mi invitación al señor rector de la Universidad Rey Juan Carlos para explicarse en la Comisión de Educación y lamentablemente, aunque nos agradecía la invitación, nos decía que no era el momento para comparecer en la Comisión de Educación. Pues yo creo que esto se trata de un motivo más para que si el rector cree que no tiene que dar explicaciones, pues las autoridades independientes que haya en la Comunidad de Madrid se pongan manos a la obra. En ese sentido solo hemos pedido a la Cámara de Cuentas, hemos iniciado los trámites para que esa petición tenga lugar, para que haya un informe específico sobre ese instituto. Y también se lo pedimos a la Fundación Madrid más D, que entre sus atribuciones puede hacer lo que contempla esta proposición no de ley. No obstante, si el Gobierno de la Comunidad de Madrid tuviera algún interés en todo este tiempo en arreglar el desastre que han causado, podrían haber solicitado ya estas actuaciones y que desde luego no lo han hecho. Y no nos sorprende que no lo hayan hecho, entre otras cosas porque Madrid más D, que debería velar por la calidad del sistema universitario, ha estado pasiva durante todo este tiempo. Nos sorprende porque, como ya hemos señalado en el pasado pleno, esta fundación ha sido usada durante años, pervertida por el Partido Popular, para usarla como parte de esa red clientelar, que es la única que hay en la Comunidad de Madrid y que es la red clientelar del Partido Popular. Y el otro día, la portavoz del Partido Popular, la señora Ongil, me acusó de haber utilizado algunas palabras inapropiadas en esta Cámara que supuestamente faltaban a la cortesía parlamentaria. Yo no sé si se despistó de mi intervención, pero es que esas palabras no eran mías. Esas palabras eran de la responsable de prensa de la señora Aguirre, que fue exdirectora de medios de la Comunidad de Madrid y que nada más y nada menos que en sede judicial se referió a la Fundación Madrid más D como, abro comillas para que nadie se asuste, el chiringuito de la exconsejera Lucía Figar. Es decir, yo quiero, evidentemente, que conste en acta la palabra chiringuito, la palabra chiringuito que ustedes mismos utilizan para referirse a una fundación que debería ser independiente y que, sin embargo, ustedes han utilizado para lo que les ha dado la gana. Así que no hablen ustedes de cortesía parlamentaria mientras están denigrando las instituciones madrileñas. Porque que los miembros de una organización criminal se consideren muy educaditos y muy aseaditos no los hace menos criminales. Y lo que de verdad denigra a las instituciones es que hayan campado a sus anchas convirtiendo en chiringuitos todo lo que han tocado en la Comunidad de Madrid. En ese sentido, vuelvo a leer las palabras de la señora exdirectora de medios de la Comunidad de Madrid que decía, chiringuito Alfredo Prada, Ciudad de la Justicia, chiringuito Francisco Granados, Agencia de la Inmigración, chiringuito Lucía Figar, Madri más D. Es decir, todo lo que han tocado lo han convertido ustedes en chiringuitos. Desde luego no ayuda que la Fundación Madri más D haya aparecido también en numerosos sumarios judiciales. No ayuda que Alejandro de Pedro la utilizara para hacer determinados negocios. Y por todo eso, nosotros hemos planteado, efectivamente, que la Fundación Madri más D tiene que ser reformada, tiene que ser transformada en una agencia independiente, en una agencia pública independiente y despolitizada, tal y como nosotros ya planteamos en la ley de universidades que presentamos como alternativa a la LEMES. Y aquí me explico con respecto al Grupo Ciudadanos. Efectivamente, nosotros cambiamos el voto en el último momento, porque aunque ustedes no los crean, a esta Cámara venimos a convencernos unos grupos a otros. Eso es nueva política. Y el señor Moreno dio muchos argumentos de por qué la forma jurídica que ustedes habían escogido, que es autoridad administrativa independiente, no es exactamente lo que nosotros pensamos que es adecuado para una fundación como Madri más D o para una agencia pública independiente. Como me convenció el señor Moreno, me disculparán que en el último momento decidiera que mi grupo votara en coherencia con lo que se ajusta más al resultado del debate parlamentario, porque el parlamentarismo consiste en eso, en que unos grupos nos convenzamos a otros. Pero en cualquier caso, desde aquí mandamos todo nuestro apoyo a los trabajadores honestos de la Fundación Madri más D, que en su día a día tienen que sufrir la dirección desastrosa del señor Sánchez Martos, el ex consejero de Sanidad reprobado, al que se colocó ahí sin ningún otro cometido que cobrar los 67.000 euros al año que cobra y sin tener la menor idea de la calidad del sistema universitario. Y esperamos de verdad que dejen hacer su trabajo sin presiones, sin la mirada vigilante del señor Van Grieken, que preside esa fundación, que ha renunciado durante todo este periodo a todo lo que contempla su cargo y que se ha convertido en nada más, no me voy a cansar de decirlo, en el abogado defensor de la señora Cifuentes. El señor Van Grieken, que preside esta fundación, como digo, no solo no ha defendido la educación frente a la humillación que ha causado la señora Cifuentes a la universidad, no solo no ha movido un dedo en todo este tiempo para resolver la crisis de credibilidad que ha causado, es que el señor Van Grieken directamente ha utilizado recursos de la Consejería de Educación para amenazar profesoras, para obtener el acta falsificada con frases inaceptables para un cargo público como arreglad esto o la presidenta os mata. Por eso, comprenderán ustedes que vea difícil confiar en una fundación como Madrid Más D mientras esté en manos de un señor como el señor Van Grieken. Van a poder hablar ustedes de independencia todo lo que quieran, mientras un señor que utiliza recursos de su consejería para amedrantar profesores, desde luego, no nos parece que vaya a ser muy prometedora esa investigación de la Fundación Madrid Más D. Precisamente por eso nosotros vamos a pedir la reprobación del señor Van Grieken, porque tenemos que recuperar la confianza perdida en esas instituciones que deberían ser independientes y que ustedes han malogrado, que ustedes han controlado con su mano para acabar con la confianza que los madrileños pudieran tener en eso. Será también, desde luego, una oportunidad de oro, una ocasión de oro para que se demuestre la voluntad de cada grupo para proteger nuestras universidades frente a quienes han maltratado recortando su presupuesto, subiendo las tasas, invadiendo su autonomía, aumentando su precariedad y los mismos que después las han humillado utilizándolas para obtener tratos de favor a golpe de llamada telefónica, como en el caso del señor Pablo Casado. Porque si no, Ciudadanos, lo que va a demostrar es que cuando un zorro ha entrado en el corral, ustedes prefieren acariciar el lomo al zorro y desplumar a las gallinas para que se las pueda comer mejor, en lugar de poner a salvo a las gallinas y sacar al zorro del corral, que es lo que todos los madrileños saben que habría que hacer. Si ustedes quieren poner el foco en las universidades con su dedo acusador para poder así indultar, seguir indultando al Partido Popular, no tengan duda de que ustedes nos van a tener enfrente. Para mejorar las universidades, nosotros vamos a tender la mano a todos los grupos, sin ninguna clase de sectarismo. Pero para engordar al Partido Popular, para engordar a quien ha pervertido a las universidades públicas en la Comunidad de Madrid y permitir que sigan en el poder, con nosotros, desde luego, no cuenten. Señor Van Grieken, si estuviéramos en un juicio, y ya que su partido hoy sabe mucho de juicios porque ha sido condenado por la Gürtel, yo le diría que reflexione, que hoy puede empezar a hacer algo en su favor, porque la confesión, la colaboración con la justicia, incluso el... ¿Qué? ¿Perdón? ¿Sí? Silencio, señor consejero. Gracias, presidente. Yo le recomiendo que la confesión es muy adecuada cuando uno se enfrenta a un proceso judicial, porque es un eximente para la pena. Y usted podría empezar por recuperar algo de cordura y utilizar la Fundación Madrid y más D para lo que debe servir, para hacer esta labor de investigación que propone esta proposición no de ley y que todos los madrileños esperan ver. Quizás entonces usted pueda empezar a arreglar el desaguisado que ha causado y, por tanto, podremos recuperar alguna confianza en las instituciones que usted ha denigrado. Por último, le quedará pedir perdón y dimitir, pero eso, desde luego...